y wey provincia de la alta gracia república dominicana estoy ahora mismo en igual no le voy a decir que vine de la capital dique a grabar este vídeo tenía un picoteo cerca y pase por aquí por la basílica de huesa en la basílica de huesa fue un lugar sagrado para los católicos yo desde pequeño de nacimiento vengo de familia católica con mi mamá mis padres mis hermanos todos somos católicos de hecho en su mayoría el pueblo dominicano un pueblo católico muy amante de lo que es la religión católica aquí todos los años siempre yo vengo cuando tengo tiempo tengo dos años que no venía por el tema del trabajo siempre había algo que hacer los domingos hay una fecha en la que uno siempre viene y uno hace aquí compra sus rosarios sus cosas mira esto algo muy muy personal que se lo voy a enseñar ese rosario que ustedes ven ahí yo no me lo apeo nunca no me lo quito nunca este me lo regaló doña marta ella lo compró aquí también y me lo llevo donde la vigen a bendecir lo le voy a enseñar el procedimiento de cómo es que se compra y cómo se bendicen la las cosas que uno compra aquí aquí también de una pulsera pero hasta que tape el lente esa pulsera también es de aquí y también está bendecida siempre la uso que fue como un amuleto como un amuleto que uno utiliza para por cuestión de fe es más fe que otras cosas así que vengan vamos a conocer todo lo que es la basílica de higüey aquí viene muchísima gente durante todo el día durante toda la semana a tomarse su foto según la historia según lo que cuenta la historia aquí está registrada la foto más parigüaya de un dominicano que es esa que se están tomando ahí donde se ven ellos parado con la mano así dique y la madre que llega allá arriba así es la foto más parigüaya en la historia de lo que es la república dominicana así que vamos a conocer todo lo que tiene que ver con la basílica de higüey y su entorno así que pues antes de yo enseñarle a ustedes la parte interna de la basílica estoy caminando para el lugar donde venden los accesorios o más bien amuletos de fe que nosotros los católicos utilizamos aunque ya yo no me considero tan católico yo soy un amante de dios pero en mi casa la religión que se ha predicado toda la vida ha sido la católica yo soy muy amante también he sido muy amante de pequeño de la iglesia católica como ya les dije y eso me ha enseñado a querer adiós a través de la iglesia católica lo que esto es más grande más grande más grande que mi fe este parque hoy pero bueno ya estamos llegando todo eso lo que ustedes ven ahí son personas residentes aquí en higüey que venden todo su asunto aquí con el cual se sostienen día a día la comida y la vaina uno ven aquí le deja sus otros pesos lo que no es así como madera son maderas siempre de esos que compro prácticamente los mismos colores voy a llevarle pulserita esa pero déjame terminar de ver todo primero y después yo me llevo a la doña ahí chateando pero como siempre yo primero reviso todo soy muy malo para comprar este supermercado cerró el bravo cerró y bueno al final aparecer prácticamente todo tienen básicamente lo mismo cuando yo iré a buscar la pulsera que ando buscando aquí adelante gracias amor gracias adiós mami chula tan bella gracias amor ay gracias le voy a mandar un saludo el domingo dónde está la pulsera la pulsera está aquí esta es la que me gusta este que me gusta mírala ya ah cómo está esa a 100 pesos entonces esta dos la doña que le compré me regaló esta etiqueta que básicamente se pegan en las ventanas en los vidrios y yo siempre la uso en los vehículos compré 4 pulseras que están bonitas compré estos tres rosarios me van a ir unos blancos y yo como más rosito es bonito bonitillo y un par de pulseras y un par de pulseras la marca el día el día el manager que yo tengo que parece un muchachito un niño grande ahí está wilmer y ese pamela una disque hermana que yo tengo que la veo de cada año un día dame ir para adentro ahora vamos para adentro vamos a enseñar adentro para que conozca más o menos el procedimiento de cómo es que se se antigua esto que es una tradición que honestamente yo tengo más de 20 años haciendo vamos para adentro ahora antes de entrar quería enseñarles el área favorita de doña marta donde marta siempre se sienta por ahí abrocharse unos moros de guandules que ella trae con unos chivos con unos celdos con unos asuntos esta área está bien bonita hay que hay que dársela ahí hay que dársela a las instituciones que velan por lo que es la iglesia y principalmente al gobierno que siempre mantienen la basílica limpiecita bonita aquí no hay una historia nunca dije que no que falta que sobra esto siempre está bien qué lindo está esto por ahí es la entrada a dirigirse hacia la virgen verdad ok entonces ustedes no me lo van a creer la fila que llega desde allá atrás es hasta ahí hasta la pared hasta esa pared que está ahí atrás o sea todo eso todo eso imagínense todo eso una fila largota largota que se arma aquí y la gente vamos a hacer recorrido de la fila mejor para que usted más o menos sienta en el kit y la gente se para que a veces hasta sin comer y hace su fila niños adultos hembra varones embarazadas muchas personas vienen aquí y ponen en el nombre de la virgen la salud de sus hijos eh mucha gente con problemas viene aquí y y a través de claro es por aquí o por allí no es por aquí es por aquí la fila mucha gente viene aquí con problemas de salud y a través de de su fe también bueno pues inicia lo que es un lo que hay papi como tú estás oh cabrón yo sigo tu programa todos los días lo que voy a hacer el show coño gracias mi rey gracias veis te veo Santiago para que veas que no es mentira jajaja esta el primero en la búsqueda de Instagram jajaja donde está Instagram ahora me puso nervioso cabrón jajaja Instagram mira ahí está viendo algo de él ahí mismo oh si si ya va ahí atención Santiago mira a él jajaja en la entrada principal de la iglesia aquí obviamente no se puede hacer mucha bulla por aquí se ve la iglesia antigua hay personas allá arriba que están santiguando sus artículos también en la iglesia es aquí donde el padre está la misa aunque no sé exactamente los días que se da la misa aquí pero en la iglesia católica normalmente se da la misa todos los días es que hay más banco para más personas se ve totalmente limpia como decía ahorita no podemos quedarnos no podemos quedarnos no hay nada bien una cosa vieja una cosa chula y ahora vamos a subir por aquí atrás vamos a subir por aquí atrás os voy a enseñar ahora cómo es el asunto ok 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 ya va miren esa era la puerta que estaba cerrada recuerden ahorita que me devolví esa era la puerta esta es la parte de atrás según la historia es ahí en esa parte donde apareció la Virgen para el año 1500 y algo es ahí pero estamos por la parte de atrás porque hay unas personas que ahora van a subir pues nosotros vamos a esperar el turno para luego subir a bendecir nuestros amuletos como siempre para que papá dios y la Virgen nos acompañen en todo lo que hacemos como el estilo por ejemplo miren esa señora ella va trae a los niños mirenlo ahí trae a los niños y le presenta a los niños a la Virgen obviamente a que los niños sean unos niños de miel y todo eso cuestión de fe como lo digo estoy hablando bajito porque aquí no se puede hablar alto cuestión de fe enseñando a los niños a tener ese amor por por Dios por la Virgen así mismo hacía Doña Marca conmigo por eso yo hoy soy tan creyente y tengo tanto temor a Dios por eso mira que madre más bella yo la bendito y a los niños también me toca a mí ahora en la parte de atrás ah mira todas las flores que me paran ya tengo una gran No puedo hablar porque obviamente Uno tiene que dar las gracias Desde el corazón, no de boca He tenido muchas veces ese criterio Pero le di las gracias a la Virgencita A Papá Dios por las bendiciones Yo he venido aquí a través de una gira Con un dinero prestado Pero también he venido en mi vehículo aparte Y ahora estoy viniendo a través del trabajo Esas son bendiciones, es parte del crecimiento Y más que todo se lo debo a Dios A la Virgencita y a Y a toda esa fe que uno siempre lleva arriba Estoy afuera Ya esto Está santiguado Espérate que no se ve por el sol Déjame ver si el sol me ayuda El sol me va a ayudar ahora Esto está santiguado ya Aquí voy a terminar Ese dembow no iba porque yo acabo de salir de la iglesia Bueno pues en fin Terminamos por hoy ya este vlog Aquí están Mis amuletos, mis rosarios Y unas cuantas pulseras que voy a regalar también Santiguadas Es algo de nosotros los católicos Es cuestión de fe Cualquiera de ustedes que no sea dominicano Que esté viendo este video Sepa que nosotros los dominicanos somos muy de fe Muy católicos Muy temerosos de Dios Por lo general somos Siempre creemos en algo o en alguien Y a través de eso amparamos Todo lo que nos pasa Si es malo, si es bueno Es siempre Por obra y gracia de Dios Yo soy una persona Que todo lo que he logrado hasta ahora Sea poco o mucho Se lo debo a Dios Y le debo a Dios la salud de mi familia Mi salud El éxito Los viajes El trabajo Todo se lo debo a Dios Así que siempre hay que venir a darle las gracias Por las cosas buenas Y también a pedirle Que nos ayude a salir de las cosas malas Así que usted también haga Lo que sepa Que Dios siempre tiene buenos regalos Para su buenos hijos Gracias por estar en este canal Siganse suscribiendo Sigan dando like Sigan comentando Y mientras puede Estaré grabando este tipo de vlog Para el bien de todos nosotros No solamente mío Sino de toda la comunidad que me sigue Un abrazo a todos Y Dios me lo bendiga mucho Sigan comentando Y también es así Sigan comentando Sigan comentando Gracias.